Música Bueno Lucía, llegó el momento de la comida Sí, por fin, estábamos esperándolo Y toda la audiencia también, ¿no? Sí, todos estábamos esperando Este momento especial Pero el lugar que eligió usted también para venir Porque nos estaba corriendo el viento de allá arriba Sí, así que nos venimos para acá Para acapararnos un poco como es Acá característico de Neuquén Está el día de viento, pero bueno Pero el día, un sol, espectacular Sí, espectacular, sí ¿Qué te parece? Vamos con Juan Carlos y con Diego a ver qué nos comentan Vamos, acompáñanos Acompáñanos, vamos Música 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 Bueno Lucía, usted quería probar estos brochets que son increíbles Sí, se ven exquisitos y ya los quiero probar Bueno, usted quería probar de todo, pero vamos con Juan Carlos a ver cómo quedó esta preparación Bueno, acá está la presentación ya de los platos Con las ensaladas mediterráneas, como te había dicho Y brochets preparados en distintas preparaciones Carne de cerdo, carne de vaca Y verduras de distintos tipos Todo cortado en jugo Y cocinado a la parrilla acá De los amigos, del amigo José Que nos ha traído este chulengo Para hacer hoy la cocción Así que bueno Estos son los platos que hemos preparado en el día de hoy Festejando obviamente Mucho agridulce, ¿no? Sí, acá tenemos agridulce Hay mango Hay ciruelas presidente Hay una maceración de la carne de cerdo en miel Digamos, es como para cortar un poco la acidez también El dulce, así que bueno La logística la hace también acá nuestra compañera ¿Cómo es el tema del vino? Usted sabe mucho de captar vinos, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta él De qué vino nos trajo para el día de hoy Para disgustar la comida del día de hoy A ver Bueno, hoy tenemos unos vinos de primerísima calidad Vinos de alta gama Que nos provee obviamente la gente romina De la caverna del Malbec A ver, prueba un poquito ahí y dígame, a ver A ver ¿Cómo es el vino? Exquisito Para este brochet está Dulce Para brocharros está, ¿no? Sí Así que Reciente hubo un llamadito telefónico Me pregunta, ¿cuánto tiempo en la parrilla hay que dejar esto? No, esto... ¿Se puede hacer en la plancha también? Se puede hacer en la plancha Se puede hacer en la parrilla Se puede hacer al horno Esto son 15 minutos de cocciones Vuelta y vuelta La única recomendación Si va al horno esto Que se selle dentro de lo posible Un poquito en aceite Y después se mete al horno Para que no quede como un cartón O sea que el horno seca Bueno Tenemos que ir a otro lugar Seguramente, ¿no? Sí, a seguir recorriendo ¿Vamos a seguir recorriendo? Vamos Mientras los chicos prueban Pan, van preparando esto Ah, no Pero usted se tiene que... Yo me tengo que ir a preparar Usted es la que tiene que viajar ahora Bueno, me voy yo entonces Usted se que... Nosotros nos quedamos Vamos a recorrer un poquito Con Lucía La ciudad de Neuquén La ciudad de Neuquén Bueno, llegó el momento del postre Acá estamos con Silvia Ella nos va a comentar el postre de hoy Silvia Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a preparar algo También, como vamos con los brochets Seguimos con los frescos de frutas Y todo Para la primavera Una base de crema Con queso crema Frutas Y yogur ¿Eh? ¡Qué rico! Con galletitas Para los golosos Merenguitos Así que si querés Te preparo uno Bueno, dale Vamos a ver Bueno, Pepo Vamos a preparar unos ricos tragos Vamos con Juan y con Luis Para ver con qué nos van a deleitar Llegás a la parte, digamos Casi te diría la más linda también Porque ahora vamos a degustar un trago Mmm, qué rico Un trago que... Aprovechemos ahora antes que venga... Antes de que llegue Lucia Antes de que lucía Porque si no, no voy a decir nada acá Este, bueno, este es un trago que puede ir muy bien Este, acompañado con este postre que preparó Silvia Y que es un negrón ¿Lo puedo pedir en boliche yo? Porque hoy soy de ir mucho a los boliches Sí, sí, sí Seguramente que sí No como Luca que va a los cabareles Y Luca recorre a otros lugares A otros lugares Que por ahí nosotros ya no podemos... No podemos ir No podemos ir Y bueno, él tiene plata y quiere gastarla de esa manera Exactamente Mirá cómo se mueve la cámara Mirá cómo se mueve la cámara Se ve que le tocaste algo que era verdad Primero, Bermú Bermú No puedo poner el gansi antes No, en realidad lo primero que lleva es el gin El gin, bueno Ya me está... Después va el Bermú Bueno, te decía Lleva una medida en primer lugar de gin Una de Bermú Y una de campana Y este es el trago Así que te voy a dar para que lo pruebes Así que a la salud de todos Aquí brindamos Se brinda también con el trago, ¿no? Sí, sí Bueno, vamos a brindar Sobre todo si hay una chica Que no es el caso Pero digo, si hay una chica Mucho mejor Bueno, pero si es Lucas el tema De eso se encarga Lucas Se encarga Lucas Es muy capaz Bueno, Lucas Salud ¿Qué les parece si dejamos un poco de lado la comida Y nos vamos a deleitar al excelente músico El señor Osvaldo Tom? ¡Suscríbete al canal! Bueno señorita Lucía, se nos terminó el programa Sí, la verdad que sí, pero estuvo muy bueno Muy, muy linda, ¿no? Nos divertimos mucho y fue un programa muy completo La pasamos muy bien y espero que los televidentes también lo hayan disfrutado Comida, postre, huevo de todo, música Chile, las reinas, la verdad que muy bien El rey del acordeón también increíble, el mago del acordeón Sí, la verdad que espectacular todo Este programa si lo quieren volver a ver, lo pueden ver en Youtube A través de Como Allá Patagonia 1 Y si no se pueden comunicar a nuestros teléfonos Es 0 2 9 9 155 81 22 49 ¿Qué le pasó? No se quiso mojar, no quiso subir a calle ¿Qué le pasó? No, la verdad que no, no tenía ganas de pasar un poquito de frío Así que bueno, la próxima será Bueno, la próxima le toca, ¿eh? Sí, me toca Bueno, ¿nos estamos yendo? Dale, vamos Nos vemos, será hasta la próxima semana en un nuevo destino de Como Allá Nos vemos, chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.